Saludos chicos y bienvenidos nuevamente a Reaccionando y Analizando las Cinemáticas de StarCraft a partir de una visión de lore, de animación, de efectos especiales, de cine, etc. Antes de empezar y antes de decir nada, que sepan que he hecho todas las cinemáticas de StarCraft y Brood War estoy recién empezando con las de Wings of Liberty, las voy a hacer todas, incluidas las de Nova Covered Ops incluso hice el análisis de la introducción de StarCraft Ghost todo eso lo pueden ver en la lista de reproducción que voy a estar dejando en la descripción del video porque hay mucha gente que dice deberías hacer esta y ya la hice entonces para que vayan a ver el resto si es que les llama la atención y hoy tenemos dos cinemáticas, vamos a ver de inmediato la número 2 que es Enemigo Público y la número 3 que es Los Viejos Tiempos ¿Por qué ambas las voy a hacer juntas? porque las dos son cortitas y las dos transcurren en el bar de Joe y Ray y son bastante similares entonces si las hago por separado voy a estar hablando lo mismo dos veces las vamos a hacer juntas, ¿ya? Sin más que decir, empezamos estas cinemáticas son las primeras cinemáticas que vemos que son in-game o sea, están usando el motor de juego para reproducirse ¿ya? no es como la primera cinemática la de Tycus, ¿cierto? la que vimos la última vez que es una cinemática pre-renderizada una cinemática a cargo del departamento de cinemáticas de Blizzard estas cinemáticas que están hechas con el motor de juego van a cargo de los animadores y programadores del juego no del departamento de cinemáticas por eso que de repente podemos ver que Raynor es un poco diferente entre ambas, Kerrigan, igual o Menz porque hay un modelo cinemático del departamento de cinemáticas y hay otro modelo que es el que tiene el juego ya por ejemplo aquí se ve a pesar de que estas cinemáticas las grabé del juego ya no las voy a bajar de YouTube las grabé yo mismo está en extremo y después de Ultra viene gráficos extremos y claro, igual hay ciertas cosas que deberían tener un poco más de polígonos como esta botella que tiene low poly pero lo primero que nos quieren mostrar aquí es la cantidad de luz y de renderizado lumínico que puede manejar Starcraft 2 aquí tenemos un montón de fuentes de luz tenemos esta luz de arriba que nos da la sombra del ventilador acá abajo con una reja tenemos la luz que entra por la ventana y además la luz que entra por la ventana está con una persiana que genera sombra sobre Reynor después lo vamos a ver tenemos aquí esta luz que entra también en el polvo que hay en el aire tenemos un montón de detalles para hacer una cinemática in-game tiene un montonazo de detalles tenemos todos estos papeles en el suelo y aquí incluso está la bisagra para poder pasar para que el barman abra aquí la mesa y pueda pasar a la otra parte a atender este es el bar de Joey Ray ya hemos hablado en este canal de quién fue Joey Ray que aparece en la primera cinemática de Starcraft 1 es el único sobreviviente del chatarrero y al parecer fue a Marsara y se puso con un bar mucha gente se preguntará viendo esta cinemática cómo es que Marsara aún existe siendo que la purificaron los protos en Starcraft 1 ¿cierto? bueno, Marsara fue terraformada y reinstaurada como planeta habitable por la coalición Kelmoriana y luego fue reclamada nuevamente por el dominio que buena que buen trabajo tiene el juego y esto le van a sacar el jugo tanto en el gameplay como en las cinemáticas in-game que es los mapas de desplazamiento para todo lo que es vidrio para todo lo que es ondas expansivas para todo lo que es distorsión por fuego y aquí se ve claramente están echando toda la carne a la parrilla en estas primeras cinemáticas porque quieren que el jugador se quede pasmado y y maravillado por estas nuevas gráficas recordemos que es la introducción a la secuela de Starcraft aquí el el vaso distorsiona totalmente todo lo que está a su alrededor tenemos líquido que este líquido lo más probable es que haya sido animado a mano dudo mucho que sea una simulación de fluido iluminación dinámica cierto tenemos la la sombra de la persiana sobre Reynor tenemos Reynor que tiene caries la suciedad del vaso que eso también es una es una textura presenta una amenaza actual y evidente para este dominio y tenemos bueno la primera visión de nos muestran por primera vez a Reynor a Mens como es es casi como una en el capítulo anterior de Starcraft cierto tenemos que hilar y conectar directamente con lo que pasó en Starcraft 1 otra cosa maravillosa que hizo este juego fue que no solamente lo dobló y lo tradujo a nivel de de interfaces sino que las cosas que están escritas en las cinemáticas también están las renderizaron de nuevo en español y quizás no sé cuántos idiomas creo que fueron 13 idiomas los de Starcraft 2 si alguien me puede corregir en los comentarios no me acuerdo del número exacto pero por cada idioma todos los textos de todas las cinemáticas están cambiados otra cosa que hizo Blizzard es un sistema bueno el sistema no es de Blizzard lo contrataron a una empresa externa que estudia escucha el software los audios y hace automáticamente el lip-sync por lo tanto por cada audio doblado de Starcraft 2 las bocas de al menos las cinemáticas cutscene o sea las cinemáticas in-game no las cinemáticas del departamento de cinemáticas las in-game van a tener un lip-sync o sea vas a ver a los personajes hablando en español inglés coreano lo que sea es realmente yo cuando lo vi por primera vez cuando me compré Wings of Liberty fue me voló la cabeza no es perfecto pero da la ilusión de que realmente están hablando ese idioma hay una cosa que siempre me ha generado ruido en estas cinemáticas y es porque porque Jim Raynor y otros personajes no tienen pestañas ya yo sé que esto es como Jim Raynor o Tychus son rudos y la cuestión pero pero hermano se ve se ve me da cosas y como como no puedes tener pestañas te va a entrar algo al ojo hermano por último hazle una chiquitita ya si quieres si no quieres debilitar la hombría de tu personaje le pones unas pestañas pequeñas se ve muy extraño bueno también en in-game tenemos ahora desenfoque de profundidad profundidad de campo tenemos aquí una rocola que se ve en profundidad de campo tenemos también simulación de lo que es reflexión ya aquí esta reflexión no es traseada no es que realmente el ojo de Raynor esté reflejando el ambiente sino que hay un mapa de reflexión que se hace pre-render o sea se hace un render en 360 del ambiente en este caso el bar y se pega en el ojo o en todo lo que sea reflectivo más adelante vamos a ver otro ejemplo mejor pero no es una reflexión real por decirlo así no es ray traced ya también tenemos otra cosa que innova aquí Blizzard y es que las texturas tienen mapa de se llama mapa de ray traced reflectividad es decir ciertas partes van a reflejar más en este caso las partes más sudadas de la frente de Raynor reflejan más que las partes de la piel que están más secas ya por ejemplo acá hay alta reflectividad acá arriba hay alta reflectividad y se ve muy natural aquí incluso se puede ver el reflejo de la mano que no es un reflejo reflejo es un mapa de desplazamiento o sea la la tarjeta gráfica lo que hace es tomar el mapa lo que se está viendo y moverlo hacia un lado o moverlo hacia arriba o comprimirlo porque aquí esto no es un reflejo básicamente es la misma mano apretada y metida ahí pero funciona muy bien como una especie de de reflejo simulado maldición Sara me quitaron mis pestañas que voy a hacer sin pestañas Sara se me van a quemar los ojos oye no hay otra cosa que a mí mira es otra cosa de gusto pero a mí no me gustó mucho que esto fuera una ilustración me hubiese gustado que fuera simplemente un render de Sara o sea de su personaje in-game ya porque había un personaje in-game o al menos de su cabeza no me gusta mucho cuando mezclan estilos artísticos a menos que sea un universo en donde se dice precisamente que esto es normal por ejemplo no sé el mundo de Gumball por decir un ejemplo súper obvio ya pero poner como una ilustración cuando es una foto y no es como no calza con el mundo a mí me hubiese gustado que simplemente hubiese sido un render 3D del modelo de Sara se nota demasiado que es una ilustración este criminal será llevado ante la justicia muy pronto que buena fotografía buena composición en cine alguien el encargado de fotografía es el que hace que cada escena esté bien compuesta y básicamente si tú tomas una foto de la escena se podría ver como una fotografía profesional eso es lo que hace un asistente de fotografía y en este caso la composición es maravillosa no cantaría victoria a un hijo de puta asultora están listas mis tropas sus tropas están listas y esperan no sé cuál es la cuál es la la necesidad de ver la cara holográfica de la adjutora es solamente para que sea más sci-fi pero en realidad no tiene razón de ser ¿para qué le vas a ver la cara a la máquina? si ya te creo que fuera otra persona pero ¿para qué? no sé además aquí tenemos un ejemplo de que en el 2504 todavía se hace teletrabajo existe el teletrabajo aquí Jim Ray no se está tomando mientras está trabajando esta es una conexión directa al Hyperion no está trabajando desde el bar un sueño de todo ¿cierto? trabajar mientras uno toma en el bar básicamente le pusieron toda la carne en la parrilla a nivel gráfico a esta primera a esta primera cinemática para mostrar todo lo que se puede hacer en el motor de Starcraft 2 digamos ¿ya? porque claro la primera cinemática es muy guau es muy que genial pero es una cinemática pre-renderizada o sea podían hacer cosas así desde Warcraft 3 pero ahora estamos hablando de una cinemática renderizada en tiempo real con el motor del juego y se pueden hacer un montón de cosas muy muy bonitas aquí de nuevo tenemos un mapa de reflexión que acentúa las partes que no tienen relieves también marcado mucho por el sudor aquí igual la luz que se refleja en la nariz la cantidad de pelo que puede tener cabellos independientes que puede tener Reynor profundidad de campo sombras dinámicas es realmente espectacular y además reflejos con mapas de desplazamiento cierto para que realmente parezca vidrio vamos de inmediato a la cinemática siguiente que es los viejos tiempos a mi me parece muy gracioso que en esta cinemática que hayan que hayan modelado y animado una mosca solamente para esta cinemática solamente para esta cinemática yo entiendo que también está en el pro de decir pongamos toda la carne en la parrilla estas dos primeras cinemáticas van a ser nuestra carta de presentación para mostrar todo lo que se puede hacer en ingame lo mismo que había dicho hace un rato pero yo creo que es mucho o sea no sé me imagino en las oficinas de blizzard diciendo así no tú tienes que ponte a trabajar en una mosca tienes que hacer una mosca con todo el detalle posible pero no sería mejor quizás hacer por ejemplo un buitre cinemático la gente nunca ha visto un buitre esta moto aérodeslizadora de starcraft 1 quizás sería bueno agregarlo a los otros modelos cinemáticos que tenemos del tanque del vikingo no 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 la mosca y tenemos una mosca cinemática totalmente detallada y animada para una cinemática bueno cosas de marketing aquí tenemos también estos no son productores emisores de partículas no son emisores de partículas sino que es una por ejemplo aquí la arena que está entrando en el viento hacia adentro cuando se abre la puerta es una es una es una es una es una lámina con una textura que va rotando no reproducir una cantidad así de partículas en un en un motor in-game en tiempo real no eso es lo que se llama mala optimización miren miren cuántas fuentes de luz hay acá tenemos una fuente de luz que es la puerta tenemos la fuente de luz que es la ventana tenemos la fuente de luz que está arriba y todas las luces interactúan entre sí por ejemplo aquí la sombra de lo que es el ventilador se ve afectada se ve totalmente eliminada eliminada por la puerta por la luz de la puerta no es que son luces que trabajan independientes sino que se suman y se restan en un mismo en un mismo ecosistema lumínico hacer un motor de juego que compile eso en tiempo real bueno ahora ahora ya es algo muy común sobre todo con el con los nuevos Unreal Engine pero en ese tiempo era algo novedoso para ser el tipo más buscado del sector no cuesta mucho encontrarte ya aquí hay mucha gente que dice por qué no se da cuenta que es Tychus hasta que se levanta la 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 el casco siendo que ni siquiera lo está viendo pero parece que Reynor si lo está mirando por el reflejo de la tele que está al frente porque miren aquí quería verlo yo mismo Jimmy Reynor el el del pueblo ahí lo está mirando lo está mirando a través del reflejo de lo que puede ser la ventana o puede ser una de las teles que hay al frente de él porque en el bar de Joey Ray bueno aquí no lo vamos a poder ver porque después en la parte in-game se ve hay varias pantallas y claro puede y ahora están apagadas entonces él fácilmente pudo haber visto a Tychus está mirando algo que está ahí justamente reflejando a Tychus de atrás y al ver su cara quizás no reconoció mucho su voz pero al ver su cara ahí se da cuenta que es Tychus y por eso no le dispara Tychus que buena fotografía por la cresta bueno estas estas cinemáticas a mí se me la guiaban con la otra con la otra tarjeta ahora con una RTX puedo tirarlas en en gráficos extremos y van suaves esta luz creo que es una de las luces de navidad que están colgadas en el cráneo del hidralisco y es que hay demasiadas luces y hay demasiada ambientación se ve demasiado bien aquí también tenemos un mapa reflectivo hay ciertas partes del metal que reflejan más que otras porque hay algunas partes que están más pulidas y otras están más o sucias o dañadas y generan aquí una una textura de iluminación que además acompaña a la textura gráfica buen traje hay que estar listo me enteré de que te congelaron perpetua que te dieron condicional por buena conducta que desagradecido Reynor cuando Tychus se fue preso para poder dejar que Reynor escapara se supone que los dos iban a ir presos yo sé que esa historia puede haberse hecho después porque la novela se escribió después pero como que no cansa la reacción de Reynor ¿cierto? yo hubiese sido Reynor lo primero que les digo es gracias por haberte sacrificado por mí o sea como nunca supo que en varios años en muchos años nunca supo de que lo arrestaron por eso que le dije bueno supo por alguna razón pero 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 hermano o sea fue por tu culpa o sea él se sacrificó para que tú siquiera ir libre no no es como la redacción que yo tendría con un amigo la mosca tenía que entrar de nuevo porque habían gastado mucha plata en la mosca lo único que me hubiese gustado es que quizás las luces del CMC interactuarán más porque ahora no están emitiendo luz solamente están brillantes por ejemplo que iluminaran en el tablero del bar hubiese sido bonito o por último apagarle las luces a Taiku o sea podrías haberlo hecho entrar con las luces prendidas y al entrar ya al bar apagar las luces y te ahorras ese sinsentido de la iluminación ya este es un ejemplo perfecto de lo que yo les decía sobre el mapa de reflexión este esta botella no está reflejando en tiempo real el bar de Joy Ray lo que está haciendo es que tiene un mapa de reflexión que es un render 360 del bar de Joy Ray que usualmente se le llama un HDR y este se le pega como una textura más solamente que actúa como reflejo no es como que estuviera pintado encima y eso uno puede verlo fácilmente cuando la botella se mueve pero es una simulación de reflejo si fuese reflejo traseado de partida se verían los dedos de Taiku al agrega al agarrarla se verían los dedos reflejados también de hecho de hecho Raynor está está renderizado en el HDR y lo puedes ver aquí y está así está agachado así y no se mueve cuando Raynor se mueve acá que buena animación para hacer una animación hecha a mano del líquido está muy bien no sé claro mira el vaso se va poniendo se va enfocando mientras avanza a través de la profundidad de campo pero hay una cosa que no pudieron hacer con el motor de Starcraft 2 y es que o haces profundidad de campo o haces mapa de desplazamiento aquí Taikus está fuera de fuera de foco pero el motor de Starcraft 2 no puede sumar la parte de profundidad de campo y la parte de desplazamiento o de refracción entonces Taikus se va a ver enfocado a través del vaso no no el el motor de render no puede computar eso pero ya es pedirle demasiado 70 30 yo mando volvimos a los viejos tiempos no estoy seguro si ese líquido podría haber sido una simulación de fluidos y después se pre-renderizó como una animación nodo por nodo podría ser yo usualmente exporto animaciones en secuencia o BJ es decir imagina una secuencia PNG o una secuencia JPG que luego se monta como una animación lo mismo pero en 3D ya o sea cada un modelo por cada cuadro ya no es que el modelo se mueva sino que ponen modelo tras modelo tras modelo tras modelo y forma una animación yo creo que es eso porque se ve demasiado natural el líquido pero eso ni de broma lo puede computar en tiempo real el el motor de StarCraft 2 volvimos a los viejos tiempos los viejos tiempos cinemáticas cortas donde es una explosión gráfica también esta cinemática es más de diálogo y bueno las cinemáticas in-game van a ser más así de diálogos no tanta acción porque eso es lo que quieren potenciar las cinemáticas in-game renderizadas en tiempo real para hacerlas largas para hacer diálogos largos que no saldrían a cuenta en una cinemática pre-renderizada porque tendrías que renderizar todo el diálogo enorme de un personaje en un ambiente traseado con Ray Trace y demoraría un montón para solamente que un personaje diga algo entonces en este sistema mixto en donde dejan los diálogos y las cinemáticas más pasivas en un sistema de motor de render en tiempo real y las otras de más acción en un pre-renderizado calza perfecto bueno esto puede ser también una una forma que tienen entre ellos de hablarse o sea lo puede estar trolleando porque tanto Raynor como Tychus saben que Tychus lo hizo para que Raynor pudiese escapar quizás Raynor es la forma de Raynor para decirle simplemente que quiere saber cómo se escapó después después hay una parte in-game un diálogo in-game que no lo voy a cubrir en esta serie de videos porque no es cinemática per se en donde Raynor le dice algo así como y te olvidaste la parte donde caminaste sobre el agua y te llevaste a la hija del carcelero esos diálogos son muy buenos pero no los voy a reaccionar porque como estamos reaccionando a gráfica y a y a la cinemática valga la redundancia la cinemática de la cinemática o sea el el oficio del cine aplicado a lo que es la creación de esta cinemática la 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 los diálogos in-game son cámara cámara 1 cámara 2 cámara 1 cámara 2 no hay mucho más que analizar entonces por eso no lo no los voy a estar haciendo pero hay diálogos en el juego que son muy buenos así que eso eso sería el video de hoy enemigo público y los viejos tiempos ya ya para la siguiente vamos a estar analizando escape de marsana que es una cinemática que está llena llena de referencias ya así que eso nos vemos para un próximo analizando cinemáticas soy Gamrof adiós